Habla con mi gente, no como mi presidente Mira me fijo la cara, dime que pasa, no tiene lente Se que me ve pero se que tambien te da miedo que sea diferente Por lo siento, como no siento, esto va pa' los guys hasta la muerte 504, 504 No me hablo si vos sos maje o no sos catacho Quieres vender mi país, pero hablando claro Honduras no está a la venta, demasiado caro